La reconstrucción del Palacio de Justicia de Cali, impactado en el año 2008 por un carrobomba, aún es una incertidumbre porque las entidades estatales comprometidas con los aportes económicos no han cumplido con los desembolsos, así lo denunció la presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Gloria Estela Canabal. La gobernación del departamento se comprometió a entregar 5.000 millones de pesos, la Alcaldía de Cali 600 millones y la Dirección Nacional de Estupefacientes 15.000 millones de pesos, pero hasta el momento todo se ha limitado a promesas incumplidas, indicó la funcionaria. A su juicio, el Palacio de Justicia no estará habilitado ni en el año 2012, toda vez que los procesos marchan lentamente. El inmueble destruido el 1 de septiembre del año 2008 por un comando del Frente Manuel Cepeda Vargas del Alfar requiere una inversión de 31.000 millones de pesos. Hoy solo se cuenta con 12.000 millones de pesos que desembolsó el Consejo Superior de la Judicatura.